Bueno, y dije, después vemos, ¿y qué vemos? Vamos con las cartas, vamos con las cartas. Vamos con las cartas, director, con la primera. No sé, me gusta el oro que te reíste, me gusta el oro. Y mirá, y mirá, y mirá, mirá. Para ahí, la chiche duada. La dueña de las manzaneras, de las ex manzaneras. Bueno, ¿por qué le damos el oro? Porque en la política donde la dignidad no abunda. No abunda, no es un material que abunda. La señora tuvo un gesto. ¿Qué hizo? Después que lo convocaron al doctor Hortel, el ex titular del Servicio Penitenciario Federal, ¿de acuerdo? Que hacía militar y fiesta en la cárcel. Después que lo convocaron para la mesa del hambre, porque el presidente ya convoca a cualquiera. Nada, aparte de la mesa del hambre, que hasta ahora no se lo ha visto trabajar mucho. Comía sanguchito triple, porque no se sabe. Pero Chiche Duarte dijo, no. Chiche Duarte dijo, esto no es para mí, esto no tiene seriedad. Se fue, un gesto digno merece un reconocimiento. Va a un ancho de oro, ¿eh? Para Banfield, ¿no? Para Banfield. Va para Banfield. Así es. Vamos con la siguiente. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué? Bueno, Lázaro está en un... Bueno, todo el escándalo alrededor del traslado de Lázaro Báez, el Servicio Penitenciario Federal, la señora Laura Garrigó, que parece que no se enteraba que en Aires del Pilar hacía más de un mes que habían habido manifestaciones de los vecinos contra Lázaro Báez, todo el desbole que hubo, finalmente está en arresto domiciliario en un lugar clandestino. Clandestino. Sí. Clandestino. Sí. Por todo ese barullo que armó este señor... Por todo el episodio. Igualmente un escrache. Digo, si la justicia dice tiene que ir a su casa en Aires del Pilar, digo, vale, tiene que ir al Aires del Pilar. Sí, es cierto. Tiene que garantizarlo. No, el escrache... Es cierto que debe un palo, ¿eh? Tendría que garpar el palo que debe de despensas. Sí, está bien. No, no, ningún escrache es bueno. Ningún escrache es bueno. No es un tema de despensas. Pero Lázaro, cuatro de copa, derecho viejo, va para donde esté. Vamos a averiguar. No la está pasando bien. Sí. Vamos con la última. Cuatro de copa. Sí, señor. Roberto Varadel. Pero un sindicalista defiende... Varadel. Varadel que está esperando que salga la vacuna para que los chicos puedan volver algún día al colegio. Pero fue el primero que dijo, porque Berni fue mucho más prudente en esto. Dijo, bueno, puede haber alguna mano política. Él dijo que era el macrismo. Todo el tema de la policía, toda la policía, todo el conflicto, el macrismo. Sí, si el macrismo, que estuvo cuatro años en la provincia, cuatro años, no, 23 años, y tuvo cuatro, es capaz de manejar un conflicto de los policías bonaerenses, estaría en otro lado. Yo soy Atahualpa Yupanqui. Bueno, vaya para Varadel. Va el cuatro de copa para Varadel y dedíquese a lo que debe. ¡Suscríbete al canal!